Bienvenidos a unprofesor.com. Hoy vamos a explicar qué es la estadística. La estadística simplemente es un recuento, una ordenación, una clasificación de un conjunto de datos que los hemos obtenido previamente a partir de unas observaciones que hemos hecho. Con esto, ¿qué hacemos? La estadística tiene la utilidad de hacer comparaciones con otras cosas o sacar unas conclusiones que luego nos permitirán desarrollar lo que sea. Básicamente es esto, un recuento, ordenación, clasificación de unos datos de una población, de lo que sea. ¿Cómo los obtenemos? Observamos. Vamos observando y con los experimentos que hacemos vemos cuál es la probabilidad de que esta cosa aumente, disminuya. Se utiliza para esto, para comparar o para sacar conclusiones. Lo que hacemos normalmente es un estudio estadístico. ¿Cómo se hace un estudio estadístico? Bueno, pues seguimos cuatro pasos. El primer paso es recogida de datos, ¿vale? Recogemos todos los datos. Luego, porque claro, aquí tenemos que hacer el experimento y ver lo que pasa, entonces sacamos estos datos. En el segundo paso sería organización y representación de los datos, con histogramas o diagramas de sectores, lo que queramos, pues lo representamos y lo organizamos y vemos las cosas, ¿no? Entonces, en el tercero ya analizamos estos datos. A partir del diagrama vemos lo que nos ha salido. Y el número cuatro, obtención de conclusiones. ¿Vale? Y ahora ya podemos decir, pues mira, en esta población mayoritariamente habitan hombres o mujeres o niños, ¿vale? Y bueno, simplemente es esto, ¿vale? Bueno, muchas gracias por ver este vídeo. Si tenéis cualquier duda o comentario, podéis hacerlo otra vez de nuestra página web. Y si queréis practicar más, pues tenéis ejercicios con soluciones debajo de unprofesor.com. ¡Gracias!